Bueno, Bavi, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué hace? Está interesante lo del hornero, ¿eh? El hornero es un pájaro maravilloso. Inteligentísimo. Sabías cómo construye el nido, ¿no? Contra el viento, es un ingeniero. Sí, recién nos estaban... Ya tiene una vuelta adentro. Impresionante. El hornero. Es increíble, mirá. La construcción del hornero se podría llevar, de hecho, a las casas ecológicas. Yo tengo una amiga que sabe mucho de esto, Liliana Álvarez, que es arquitecta ecologista, que construye con adobe. Es más, ha hecho curso en todo el mundo. Y todo basado en la construcción del hornero y el tipo de barro que eligen. Y la forma, vos sabés que es increíble, cómo van picando, con el pico pican y después rellenan con barro, como un constructor. Es maravilloso el pájaro. Y ponen la boca contra el viento, la boca del nido, pero adentro tiene una curva donde no permite que entre ni el agua. No entran a ese hermético. Además, hay nidos de hornero que duran 100 años. Pero el viento viene de todos lados. ¿Cómo saben de qué lado va a venir el viento? Y bueno, por el viento norte, porque dicen que se le mete por ahí. Entonces contra el viento. Y además no es, es el inventor del adobe, el hornero. El adobe no es barro. El adobe es bosta, barro, paja y otras cosas, porque la van mezclando. Y los ranchos se hacen con barro, paja y bosta de vaca. Es maravilloso. Sí, hay que estudiarlo. Es un bicho. Lo interesante, obviamente, más allá de la casita del hornero, era que un hombre de campo, un agricultor, dice, ojo, que si el hornero dejó de construir la casita, es que algo feo se viene y es la sequía. Todos los bichos te avisan algo. Igual que los escarabajos, las hormigas. Bueno, los egipcios... Te están avisando algo. Los egipcios leían a los escarabajos para los combates y todo. Vos sabés que a mí me apasiona el mundo animal. Es como cuando los búfalos, el olfato, a 20 kilómetros huelen al león. Son increíbles. Y siempre hay que acostumbrarse con los hijos también. Que hay un punto donde el animal larga al hijo de nido. Y no es que no lo quiera, sino que tiene que aprender a cazar. Cosa que no se hace hoy con los hijos, ¿no? No se les enseña a sobrevivir. Y los pibes maduran a los 48 años. Pero hay que enseñarles a cazar de cachorros. Y otra cosa que saben los animales, abrir la puerta del auto y que no venga un colectivo y te la lleve. Ah, por ejemplo. Sí, eso es medio complicado. Cuando te pasa eso en la vida, es que tenés la vida complicada. Y además que te lleves la puerta con todo adentro del bolso. Ayer dijiste una cosa medio complicada de una persona que está en esta radio. En el candelero. En esta radio. Sí. Que se hizo la tira de cola. Sí, ¿eh? ¿A dónde? Ah, me avisaron. Me avisaron del desagradable episodio ayer del pase. Incorrecto, incorrecto. Incorrecto. Pero vos me dijiste que era así. Perdón, perdón. Sí, me hice la depilación definitiva en algunas partes de mi cuerpo. No en esa zona tan sensible. No la depilación definitiva. Sí, claro. Como todo el mundo. Lo que pasa es que yo lo digo y otros no. No, 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 no. Como todo el mundo no. No, no, no. Porque si como todo el mundo me incluye, yo no me la hice. Yo tampoco. Bueno. Pero yo te pregunté. Te hiciste... No, es más. Yo te digo una cosa. Es como afeitarse, pero de una manera más prolongada, digamos, en el tiempo. Vamos a contar. Ya que contamos, contamos todo. Claro. Yo fui a hacerme la depilación definitiva en la cara, para no afeitarme más. Muy dolorosa. Yo no me animé. Una sola aplicación, me levanté de la camilla y me fui. Es muy doloroso. No, no, me decían. No, pero qué desee, qué desee. No. Chao, hasta luego. No vengo nunca más. No, pero venga, que no le va a doler. ¿Qué, con láser? No. Sí. Nunca más. Todo lo que esté cerca del hueso duele más. No, ¿qué? Acá. Bueno, pues está cerca de la mandíbula. ¿Vos te depilaste también la cara? No, no. No me animé por lo que dice Edu. No, no, no. Porque es muy doloroso. Es dolorosísimo. Es muy doloroso. No, nunca más. Es muy doloroso. Pero vos sabés que la mujer esta que me estaba haciendo el láser, no podía creer en mi actitud. Me levanté y me fui. Me saqué una suerte de camisolín. Yo en muchas sesiones tuve que decir, paren porque me duele. No, no, no. Es una locura. No, yo para la tortura no. ¿Depilarte la cara? Espera que si es el hombre con barba. Para no afeitarte más. De hecho, dicen... Y si un día te querés dejar la barbita así medio... Dicen que en los genitales no duele porque no hay hueso. Entonces... Te dije que no, ¿no? Esa sin hueso. Te dije que te iba a sorprender la sin hueso. Mirá a mi abuela, decía que tenía el caraco en la punta. Dicen, dicen. No sé, yo lo mío fue espalda, hombros y hasta ahí llegué. Aparte porque es una inversión considerable. Perdón, espalda. Un año de tratamiento... Vos me di dos metros, escúchame. Y me cobraron por metro cuadrado. ¿Me cobraron por metro cuadrado? Por centímetro cuadrado te cobraron, hijo de puta. Sí. Sin descuento, sin factura, sin coje, sin nada. Ahora, algo estás negando. Puede ser. En su momento, lo de la tira de cola se habló y no... No, no, aparte no tendría sentido. ¿Por qué? Porque uno entiende que esos tratamientos es para lo que uno usa, no para lo que uno no usa. Ah, vos el culo no lo usás. No para nada que me dé vergüenza, digamos. Te viene como un accesorio extra que no usás. Lo podés devolver y cambiarlo por pelo. Para la cabeza. Claro, sería lindo empezar a canjear. Por ejemplo, ¿para qué mierda crees las uñas cuando tenés 90 años? No, prefiero tener los dientes. Pero, bueno, no. Yo no quería entrar en... No, pero está bien. O sea, que no comés. O sea, te depilaste... ¿En serio te depilaste definitivo? Sí, sí, claro, claro. ¿Qué? ¿Piernas? No, no. Espalda y hombros. ¿Y por qué? Porque tenía mucho pelo y me daba calor. Sí, sí. Me daba mucho calor. ¿Calor o vergüenza? En verano. No, no, no. No, calor. No, ya hace rato que no me da vergüenza. No, a veces la vergüenza la llaman me da calor. Ya está. Ah, no, lo del Lope perdiste. Lo que pasa es, bueno, ahora como estoy tomando pastillas para que me crezca el pelo de la cabeza, entiendo que por ahí me vuelve a crecer, así que tengo que volver a hacerme la depilación definitiva. ¿En serio? Sí, es un círculo... Es un loop del que no salís nunca. Yo te digo una cosa. El que tiene un suéter, no sé, ahora. Gallo Rodríguez Larreta. Es peludo. Tremendo. Sí, no, la verdad es que no... No, lo cierto es que debe dar... Hay una foto de él en la playa cuando era joven. Debe haber gente que es tema tabú el tema de la depilación definitiva, porque de hecho no había hombres donde yo me lo iba a hacer, eran todas mujeres, las médicas eran mujeres. Bueno, dice una autoridad de esta radio, depilación definitiva, Dios mío, Adornis, un metro sexual. Y no es barato, ¿eh, muchachos? No es barato. Acá me afirman las chicas que no es barato. ¿Qué? La depilación definitiva. Y no, no es barato. ¿Y cómo va a ser barato? Esa, para el que no lo sabe, bueno, es con calor, con calor, con mucho calor. No, es tremendo. Yo te digo... Y duele mucho. Lo intenté en la barba y es... Me levanté y me fui. Yo después te voy a pasar un video de una depilación. No, 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 no. Pero, no, 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 no cuenten conmigo. Escuchá una cosa. Te quiero mostrar la foto... Y aparte son varias sesiones. Yo estuve un año haciéndome. Te quiero mostrar la foto de Horacio... Horacio... No tengo, me pongo... No, yo soy lampiño. Es más, la gente me dice... Boludo, te afeitaste la pierna. No, no tengo pelos en la pierna. Me parece un pollo. Bueno, de hecho, vos sabés que yo tengo la barba de dos colores. Si me la dejo crecer, tengo mitad roja, mitad... Ah, mirá. De arriba. Vos también. Sí, yo también. Te la barba de todos. Tordilla. Mirá. No me crees, Horacio Rodríguez Larreta joven. Ah, pero es un mono. Ah, es un mono, boludo. Es un mono. Es un mono. Es un mono. ¿Quieren ver o no quieren ver? Es impresionante. Nah, es una joda. No, ¿cómo joda, querido? Es una joda trucada. Pero, pero, ¿qué trucada? Y si hizo la definitiva o la hacía. ¿Estás en pedo? ¿Qué trucada? ¿La cola se la cortaron? ¿Cómo la cortaron? No seas tarado. Qué loco. No seas tarado. Nunca me la conseguí igual. Es así. Y ahora que se hizo la definitiva... Bueno, yo me llegué a depilar con cera en la espalda. Y te puedo asegurar que el dolor era... Mirá, acá está con el papá. ¿Qué también es peludo? No, este es el papá. Mirá, ¿ves? No, ese es King Kong. No. No, no, no. Es el hijo del papá. Bien gorila es la reta. Bueno. ¿Y qué? ¿Se despiló todo? No lo sé. Ahora no tiene, pero ahora no tiene. No, ahora no tiene, aparentemente. Esto era joven, cuando joven. Bueno, no sé por qué llegamos a este tema. Porque se depiló. Porque me depilé después de haber probado con cera y que, bueno, fue un dolor. Otra cosa que quiero que le cuentes a Eduardo, porque no estaba, era el grupo de reflexión de los castaños. Los castañólogos. Escuchá. ¿Qué es eso? Era un grupo de voto de Cacho Castaña, del cual yo era presidente. ¿Vos eras presidente? Sí, claro. Mirá. Mirá, las chicas se ríen. ¿Qué? No sé de qué se ríen. A mucho orgullo. No, pero te dije, no deja de sorprenderte, es una caja de Pandora. A mucho orgullo. Esta radio es una cosa... Sí. Sí, es un zoológico. Casi un zoológico. Presidente de los castañólogos. Del círculo castañólogo. El círculo, el círculo. Círculo castañólogo. ¿Castañólogo? Castañólogo, por Cacho Castaña. ¿Y qué hacían allí? Tomábamos vino y escuchábamos a Cacho Castaña. No había mucho más para hacer. Habían sacado todas las armas de la casa. Porque iban al corchazo. Che, los tangos se escuchábamos, no la cumbia. Nos diferenciamos del club de fans de Bahía Blanca, de las chicas de Bahía Blanca, porque ellas se escuchaban cumbia y nosotros los tangos. Son con las que nos peleábamos en la puerta de los teatros. ¿Sabes qué? Este tipo un día se peleó. ¿Y por qué? Claro, porque nos reconocíamos y bueno, había una pica. Sí, claro. Con las chicas de Bahía Blanca y el círculo de Castaña y Oro, incluso puede entrar al camarín, era todo un tema de pelea. No dejas asombrarme. Yo, a esta altura, después de tantos años, creí que lo había escuchado todo, pero no escuché nada. Es una cosa que pasa. No, 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 te lo dije con la seriedad, como si te dijera el dólar a fin de año. Y escuchá una cosa. Después me alejé porque, bueno, no tenía más tiempo. Escúchame, estamos hablando con el economista más prestigioso del momento, ¿no? No, no es un loco que encontramos en la calle. Menos mal. Claro, menos mal, imagínate. Monstruo que he creado, ¿no? No, no, una cosa impresionante. No sé cómo, 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 es, es el, ¿no tenés dos tornillos al costado? Porque es franque. Escúchame, en el círculo castañólogo se juntaban todos juntos, dale, a fumar habano. Sí, fumábamos habano, no dulces, nunca habanos relacionados con algo dulce, y tomábamos vino de mediana a buena calidad. Y se juntaban a escuchar tango, nada más, lo de Cacho Castaña. A veces se filtraba lo de Goyeneche. Y después debatían letras. ¿Analizaban las letras? Sí, claro, claro, claro. Claro, porque muchos las vivíamos, ¿no? En nuestras diferentes vidas, estábamos relacionados con las letras de Cacho Castaña. Por ejemplo, ¿qué viviste? No, yo no, en esa época, hoy ya muchas más cosas, pero... No, bueno, garganta con arena es un tema que él le hace a la voz de Goyeneche. ¿Eso fue cuando se cayó? Se cayó un día en la playa. Hizo garganta con arena. No, no, ese fue a ser un tema que le hizo a la voz de Goyeneche. Pero, por ejemplo, ¿y con tu piel qué vas a hacer? Bueno, ojalá que no puedas. Había un montón de temas que representaban a muchos de los que estábamos ahí. O sea, eran todos cornudos. Éramos 20, éramos un grupo grande que nos juntábamos. Abajo decía, los cuernos, abajo del cartel que tenían el castanílogo, decía, los cuernos son como los dientes. Duele cuando sale, pero después te ayuda a comer. Este, por ejemplo. Bueno, entonces ojalá que no puedas. Que sea blande. Se hablan entre el amante y el tipo en cuestión. Que el amante le decía, bueno, ojalá que con tu mujer no te funcione. Básicamente era esa la traducción del tema. ¿A qué conclusiones llegaban? Che, la puta que lo parió. Y te digo a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Sabes lo que era? Paso. Paso vino y cacho castaña. Sábado a la noche. Bueno, yo fumaba mucho en esa época. Fumaba mucho. Todos fumábamos mucho. Iban con un yunque y un martillo bolita. Ponían un huevo arriba del yunque y ¡ping, ping, ping! No, pero eran por ahí 12 horas de corrido, ¿eh? Ah, la mierda. Desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana. Jodemos, jodemos. ¿Y cuánto? ¿Cuánto será? Comprábamos. Muchas veces que no teníamos plata porque éramos muy jóvenes. Comprábamos damas juanas de vino. No, la pasamos bien, ¿eh? El vino patero. ¿Y se topaban así del pico? No, no, no. Tomé usted. Nunca vaso de plástico. Nunca vaso de plástico. Un aplauso para Cacho Castaña. Escúchame. Vasos de vidrio y redondos. Está bien. Lo que pasa es que ya me deprimí, siento la humedad. Pero no, pero era sano. A ver, la juntada era sana. Sí, claro, claro. Después creo que no todos terminaron bien desde ahí, pero... Yo zafé. Yo zafé. Bueno, bueno. Tampoco. Tengo una vida bastante decorosa. Sí, es cierto. Armaste algo bastante más. Armé algo que zafa, sí, sí, sí. Escúchame, fue custodio de Cacho Castaña. Claro. Sí, bueno, eso fue una noche, sí. En un teatro allá en Berizo. No, en Ensenada. Sí. Pero a pedido de él, digamos. No, no, tampoco es que lo busqué, ¿eh? No. Y te tiraban con la bombacha. Y le, sí, pellizcaban. Las señoras mayores, muy pellizcadoras. Muy pellizcadoras. Te tiraban del pelo. Bueno, de hecho, por eso él quería seguridad, para que no le arranquen el pelo. ¿En serio? Porque nos contó eso. El tema era que no le arranquen el pelo. ¿Y te ligaste alguna bombacha en la cara? Ah, no, no, eso no. Eso no, no, porque todo iba destinado a él. Una asquerosidad. Si las piñas y las patadas de las señoras mayores. ¿Y las bombachas le ponían el número de teléfono? Eso lo contaba él, sí, sí, sí. Ahora, tengo una pregunta. Algunas historias nos ha contado, íntima. Tengo una pregunta para hacer. Pero me da vergüenza por mi hermano, que no dice malas palabras. No cogían, ¿no? Eso se hacía durante 12 horas. Las quedaban otras 12 horas para dormir y hacer el resto de las cosas. Ah, pero porque hasta ahora... De coger ni hablamos. De coger ni hablamos. Eso no se cuenta. Era cancho castaña. Lo normal no se cuenta. Dice, ¿a dónde está el baño? Ahí donde faltan todos los azules. ¿Y cuánto eran los castañólogos? Hoy en ese momento éramos como 20. Mamá mía. Estaba mi hermano. Había gente de la familia, digamos. Ah, y de la familia. Una cosa de una cosa. Sigue llegando gente de toda la radio para escuchar y escuchar. Está el director ahí, tiemblo por mi futuro. No. Para subir a decir que no nos escucha. Yo que vos temblarías por tu pasado. Para que vos... Eso ya me lo... Ya lo adopté como... Pero ya está. Ya está, ya pasó. Ya pasó. Como dice el médico este, que dice, lo que pasó pasó, lo que está pasando está pasando y lo que va a venir no lo sabemos. Exactamente. Ese es el eslogan. Bueno, Eduardo. Bueno, me voy. No quería sorprenderte con esto. No, no, no. Impresante. Diamante en bruto. Bueno. Peor que la tira de cola, mirá. Leco. Leco. La tira de cola, no. Era por castañólogo. Chao. Hasta mañana.